Bienvenidos a Matices, una producción de radio y televisión de Guerrero que le llevamos semana con una serie de entrevistas interesantes porque son los rostros de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad, algo positivo. Así que aquí hemos platicado con líderes sociales, religiosos, funcionarios públicos, en fin, artistas, médicos. La idea es tener este espacio para proyectar a nuestra gente y platicar sobre lo que ellos hacen. Así que gracias por vernos en el canal de televisión, aquí en el 4.1 o en las cableras, todos los jueves a las 7 y media de la noche antes de que empiecen las noticias. Aparte estamos en las redes sociales, encuentra el programa usted en YouTube, ahí viene una lista de reproducción, busque radio y televisión de Guerrero en YouTube y va a encontrar la lista de reproducción con todos los programas de Matices, con todas las personas con las que hemos platicado a lo largo de, ¿qué será? Un año y medio más o menos. Bueno, saludo a Dulce María Gómez Velasco, usted la conoce, es presidenta del Frente por el Rescate del Acapulco Tradicional, del famoso FRAD. Y yo creo que desde que comencé con esto de la reporteada y del periodismo, siempre la recuerdo como una fuente a la que hay que ir a entrevistar. ¿Cuándo hay alguna situación que preocupa o que afecta al tema particular del Acapulco Tradicional? ¿Cuántas veces la han entrevistado aquí en RTG? Muchísimas, ¿verdad? Sí, antes que nada, buenas noches, te agradezco la entrevista. Y sí, nosotros tenemos varios años ya trabajando por el mejoramiento de la imagen, sobre todo del Acapulco Tradicional. Quiero decirte que nosotros a través de los años hemos hecho campañas de descacharización en barrios, de limpieza, ahora estamos con las limpiezas de las playas y bueno, varias acciones también de aportando ideas cuando se hace alguna rehabilitación, defendiendo muchas veces cuando no estamos de acuerdo ante algunas acciones de gobierno, pues defendemos el Acapulco Tradicional. Pero ha sido una voz crítica también, hay que decirlo, ¿no? Bueno, yo creo que cuando se dice la verdad... Y que se aporta algo. Sí, cuando se dice la verdad, algunos se incomoda, ¿no? Pero si no se dice la verdad, pues no prosperamos, ¿no? Y sí criticamos, pero en el sentido del buen uso de la crítica para que haya soluciones a nuestras demandas, ¿no? Bueno, defender el Acapulco Tradicional, ¿cómo se consolidó esa idea y cómo se concretó en ese frato, en ese frente, de decir, hay que cuidar esta zona porque es en la que vivimos, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros somos gente orunda del Acapulco Tradicional. En el Acapulco Tradicional, generalmente cuando comenzó Acapulco, era un pueblito de pescadores y que se comenzó a desarrollar, ¿verdad?, precisamente en esa área, en el Acapulco Tradicional. Las familias que son antiguas del Acapulco Tradicional, pues son las que vivimos en esa área, ¿no? Ya después con el temblor que vino cuando el año, creo, 89 de México, no. El 85. El 85. El fuerte. El fuerte. Mucha gente se vino a Acapulco a vivir y entonces, pues sí, se repartieron en varias colonias, pero la gente que se espantaron y dije, vamos para Acapulco, ¿no? Que aquí tiembla también. Y aquí estamos igual, ¿no? Pero aquí la situación, la gente que realmente somos de Guerrero, tenemos la sangre caliente en el sentido de que no nos sabemos dejar ante las situaciones que vemos que no están bien, ¿no? Y más con las acciones que quiere muchas veces desarrollar el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, hacemos una crítica sana para que las situaciones, pues, las tomen en cuenta. Y eso ha sido, pues bueno, a algunas gentes, pues no les caigo muy bien porque digo la verdad, pero si no se dice la verdad, pues no avanzamos, ¿no? Cuénteme esta parte que mencionábamos, ¿no? Usted que conoce bien cómo se ha ido desarrollando la zona, bueno, toda la parte suburbana que a lo mejor antes no se tenía y hace mucho tiempo, pues Acapulco en sus años dorados, ¿no? Que serán los ochentas, setentas, pues era totalmente diferente a lo que vivimos. Y mucho tiene que ver con esa anarquía con la que fue creciendo la ciudad también. Bueno, déjame decirte que el Acapulco tradicional en ese tiempo era como el Acapulco dorado. Toda la gente de dinero, la gente, había artistas que se paseaban por ahí, y el turismo que teníamos tenía, es el turismo de alto nivel, ¿sí? Y te voy a decir por qué. Porque la gente de dinero viene a buscar algo que sea virgen, algo que no sea tan lleno de cemento, como decimos esto, y me refiero a la situación que pasó en Caleta cuando los compromisos presidenciales. Nosotros alzamos la voz y le decíamos... Los de Peña Nieto. Los de Peña Nieto. Nosotros decíamos en esa ocasión, y me voy a referir a Caleta directamente, que por qué teníamos que tener esa plazoleta en Caleta, que es un comal caliente. ¿Dónde está la de María Félix? Donde está la de María Félix. La estatua de María Félix. Y defendimos esa área también, porque en esa área, gracias a que alzamos nosotros la voz, le quitaron 400 metros a la plazoleta, que si no le han quitado esos 400 metros a la plazoleta, pues casi la plazoleta llegaría al mar. Puro cemento. Y tiene unas plantitas ahí ahora, ¿no? Mira, déjame decirte algo. Pero Acapulco vende sol, vende clima, vende playa y vende imagen urbana. Es lo que vende. Y en este sentido de la playa, en Caleta, es insuficiente la franja turística, la franja de arena que existe. Si tú vas a Caleta en el tiempo de que está la marea alta, la ola casi está tocando los pies de las gentes que están abajo de los toldos. Ahí necesitamos playa. Acapulco, los proyectos que se hagan en Acapulco, sobre todo en la zona federal, se debe de considerar rescatar playa, porque es lo que nosotros ofrecemos al turista. Y por otro lado, también ahí en Caleta, en esos compromisos presidenciales, imagínate, querían poner unos baños mero a la entrada. Entonces nosotros nos opusimos y les dijimos que no. Les paramos la obra. Hasta que ellos entendieron que definitivamente unos baños a la entrada, a la playa, pues no era el lugar. Fue cuando en los tiempos que se remodeló el Zócalo, bueno, que se quitó el kiosco. Exactamente. Esos compromisos eran. Los compromisos presidenciales, que era la Diana, que era Caleta y Caletilla, que era el Zócalo. Entonces nosotros sí nos gusta que venga la inversión a la Acapulco tradicional, porque la Acapulco tradicional de veras que lo merece y de veras que lo necesita, pero con proyectos que sean adecuados y agarrados del medio ambiente, que es muy importante. Entonces en ese tenor también, en un tiempo que no voy a decir nombres, pero en una administración pasada se rehabilitaron las calles del centro, ¿sí? Entonces ahí precisamente en la calle de Hidalgo, nosotros nos opusimos a que nos pusieran un tipo de árboles que nosotros dijimos que ese no iba. Cuando pusieron el cemento que era de color pintado. Ajá, que todavía está, ¿no? Sí, sí, sí. Y que la única calle, que es la que defendimos Ignacio Ramírez y la primera cuadra de Hidalgo, que nos hicieron caso, pues si tú la vas a ver ahorita, si la gente pasa por ahí, es la única calle que están reforestadas, con palmeras de cola de zorro, con plantas de ornato. ¿Les querían poner otra...? Sí, nos querían poner unas plantas que están en la quebrada, que ya sobre la banqueta, que ya se desaparecieron. Porque aquí ya tenemos una situación que sí se debería de tomar en cuenta en estas administraciones, que es el mantenimiento de las obras que se hacen. Porque al no haber mantenimiento, pues no se conservan las obras. Y un ejemplo claro está en Manzanillo. ¿Sí? No tiene el mantenimiento adecuado y entonces son proyectos que están bien por un momento y después se van echando al olvido y no se les da el mantenimiento. Aquí es muy importante que el gobierno municipal o el gobierno del estado exista una dependencia exclusivamente para el mantenimiento a estas áreas, sobre todo a las áreas turísticas. Porque déjame decirte que las mejores playas están en el Acapulco tradicional. En el Acapulco tradicional. Definitivamente. La quebrada en el Acapulco tradicional. Y cómo le encanta a la gente. Uno como la ve muy seguido, vas a un evento a Sinfonía o vas ahí al Mirador, la ve muy seguido, pues no pareciera, pero para los turistas es impresionante. Yo leo gente del norte que dice, quiero ir a Acapulco para conocer la quebrada. Bueno, es que es impactante. Es un acantilado precioso y con los clavadistas ahí es un espectáculo conocido mundialmente y es muy bonito y es muy atractivo. Y Sinfonía del Mar, ¿dónde vas a un lugar a ver una puesta de sol sentado con esas instalaciones? Por eso es importante el mantenimiento. Y ahí déjame decirte una cosa. Que la calle que va por Adolfo López Mateos, que está allí en la quebrada, que vas a Sinfonía del Mar, pues se debe tener cuidado porque ya están en muy malas condiciones. ¿La que sube a Langosta? La que sube, de estas calles que sube, que vienes de la quebrada y vas hacia Sinfonía del Mar, la que sube, no la que viene de Langosta hacia Sinfonía del Mar, porque esa la acaban de arreglar. Más o menos es así, ¿no? Pero hay otras que están ahí que definitivamente, como son planchas de cemento agarras con columnas, es importante que se le ponga atención a eso. Entonces, ¿en el 98 fue cuando fundaron el FRAD? El FRAD lo fundamos en el 98 por gente orunda de ahí, de cómo se llama, del área. Se necesitaba. Se necesitaba forzosamente porque en el Zócalo, cuando lo remodeló Juan Salgado, había visto, estoy diciendo nombres, no querían poner los baños. Los que están junto a la catedral. Exactamente. Entonces, nosotros dijimos, oye, si de por sí actualmente esas calles que están medias oscuras, las ocupan de baño, o las sin un baño en el Zócalo, pues realmente, pues era muy necesario, ¿no? Y déjame decirte que dentro de las acciones más relevantes que nosotros tenemos, tú te has de acordar del Paulina, creo que todos nos acordamos del Paulina. Cuando ya pasó lo del Paulina, las playas del Acapulco tradicional quedaron devastadas, ¿sí? Completamente pelonas, sin palmas. Bueno, tremendo. Todos nos acordamos, los acapulqueños nos acordamos de esto. Y el FRAD se dio la tarea de reforestar, ¿sí? Entonces, este proyecto de reforestar las playas se comenzó a hacer a través de los años. Nosotros conseguimos el apoyo de unos amigos que tenían unos viveros, que siempre no quisieron que dijéramos los nombres, pero en esta ocasión sí lo voy a decir, el señor ya murió, que fue regidor Oscar Mesa, ¿sí? Ese señor regaló la mayoría de las palmas que se encuentran en el Acapulco tradicional, en las playas, y que son cerca de 900 palmas que están sobre esas áreas. ¿Y por qué lo hicimos? Primeramente, para conservar nuestra imagen natural y tropical, y también para cuidar a esas áreas que ya no se hagan construcciones, ni se permitan ningún tipo, ni de restaurante, ni de baños, ni de nada en esas áreas, porque son las únicas playas en que tú puedes caminar de la costera y entras a la playa. Si tú pasas hacia la diana y quieres, en esa área, quieres entrar a la playa, pues tienes que pasar, si te dejan, por un hotel, y si no, por unos accesos que son muy angostos. Entonces, nosotros lo que siempre hemos cuidado y defendido es que ya no se construyan esas áreas. Defender las ventanas ecológicas. De eso vamos a platicar al regreso de la pausa. La plática se pone bastante buena, es media hora de programa, ya llevamos la mitad, un corte brevísimo, y seguimos platicando con la doctora al regreso. No se vaya. Seguimos conversando aquí en Matices con la presidenta de este Frente por el Rescate del Acapulco tradicional, Dulce María Gómez Velasco, y estábamos hablando de la reforestación en aquellos tiempos del Paulina, pero no vamos lejos. El otro día platicábamos fuera de cámaras, por ejemplo, vemos almendros en la zona de la ventana ecológica, cuando ahí a lo mejor debería haber palmas. Es un tema de imagen urbana y ustedes sí son bien precisos en revisar. Pues precisamente, te voy a dar una primicia. Nosotros aproximadamente, creo que en unas dos semanas, dos o dos semanas y media, vamos a reforestar lo que es la ventana ecológica. Nosotros hemos observado... Playa Papagayo. Playa Papagayo. Nosotros hemos observado ahí donde está la tabandera que en esa área hay almendros, hay ceibas, hay otra serie de plantas que realmente afectan la imagen de esa área. Cuando se hicieron esas jardineras que están en la banqueta, yo me acuerdo que en las administraciones pasadas pusieron unas palmas que eran la palma real, que se les secaron todas. Y se les dijo, no pongan esa palma, porque esa palma no es de aquí, no les va a funcionar. Aunque hay algunas sembradas, pero es mucho mantenimiento. No es endémica ni nada. Exactamente. Entonces nosotros, quiero decir y agradecer a la gobernadora, que siempre he dicho que Evelyn es una gobernadora de lujo, la que tenemos realmente, y el que no lo quiera ver así es porque está ciego. Porque ella ha permitido, dentro de las rehabilitaciones y remodelaciones que está haciendo en el Acapulco tradicional, que exista la participación ciudadana. Ella está regalando las palmas que nosotros gestionamos, porque quiero decirte que en la rehabilitación de las hamacas se quitaron algunas palmeras. Entonces, el gobierno federal las calificó cuántas nos debieran de dar. Y ella está dando lo doble de las palmas. Si las quitan, las tenían que reponer. Las tenían que reponer, pero ella está aportando más de lo que nos tocaba dar. Se van a poner una palma de coco, una planta de ornato, una palma de coco, una planta de ornato, que es flor. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre de la planta. No, no me acuerdo ahorita. No quiero dar un nombre equivocado. Pero en el sentido que se unifique esa área, que no existan de chile, de mole, de pozole. No, 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 no. Es una ventana ecológica muy importante. Quiero decirte que en una de las administraciones pasadas, el FRAD regaló el proyecto del camellón del papagayo, que son puras palmas. Y en ese tiempo que se regaló el proyecto, le pusieron las luces LED al lado de las palmeras. Que ya ni las encienden. No, no. No sé si sirven todavía. No, ya no sirven. Pasó esa administración y ya no le dieron el mantenimiento. Volvemos a lo mismo que se le debía haber dado. Los acapulqueños se han de acordar cuando pusieron esas palmas y estaban los LED que pusieron de rojo, blanco. Que cambiaba de colores frente al parque de Topagayo en el camellón. Pues ahora vamos a reforestar lo que es el parque, la banqueta de donde está la Astabandera. Porque la idea del FRAD es llegar de la Astabandera hasta el Palacio Federal, que ahí ya llevamos un avance considerable. Y también en este año reforestamos a pasando, donde está la, ¿cómo se llama? La Secretaría de Salud. El edificio inteligente. El edificio inteligente hacia la Astabandera. Tratando de unir las, nosotros le llamamos el corredor ecológico. Tratando de unir con una serie de palmas toda esa área. Hay gente que corre por el área. Hay gente que, bueno, la palma da una frescura. Y nos da una entidad, ¿sí? Identidad, sobre todo. Entidad, sobre todo. Defender la identidad. Y nosotros nunca debemos de perder. Vi que están poniendo, bueno, este programa, nosotros lo estamos grabando como a mediados de mayo. Por si lo vuelve usted a ver y lo repiten, pues fue de acuerdo a este momento específico. Pero ahí frente a la vía rápida, están quitando esos como parasoles que pusieron, que era como cemento, cuando uno esperaba el camión ahí. Y les están poniendo palapa, ¿no? Bueno, mira, aquí es muy importante algo. Nosotros cuando hicieron ese proyecto, pues vimos que pusieron los parasoles, pero no le pusieron los asientos. O sea, no pusieron bancas, entonces pues ni poderse irnos a sentar, ¿no? Entonces ahora se planeó y que tu servidora estuvo aportando ideas en ese sentido que te digo que la gobernadora abre las puertas a la ciudadanía y escucha los comentarios y las propuestas que hacemos. Entonces ahí se está poniendo palapa. Palapa para ir, somos tradicional, para ir integrándonos a lo que inclusive hicieron en el parque incluyente del Golfito. Irnos integrando con palapa. Antes todo era palapa, ¿no? Y luego vinieron estas sombrillas que ponen en los, para recibir a los turistas, pues en las playas. Los toldos azules, los blancos. Fíjate que todo eso se debería de quitar. Cuando nosotros tengamos una imagen urbana más apegada, sobre todo en el área ecotradicional, a lo que es el medio ambiente, que son las palmeras, las palapas, te aseguro que vendrá más gente de mejor calidad económico Acapulco. Ahí va a quedar muy bonito, fíjate. Esas palapas que están en la vía rápida le va a dar mucha frescura y también va a llevar el nombre atrás que va a decir Acapulco tradicional y va a ir iluminado. Les va a gustar mucho a los acapulqueños y te vuelvo a repetir, gracias a la gobernadora que siempre ha abierto los brazos a todos y la que no se quiera dar cuenta es porque está ciego. Ahí está Plaza Queved, lo de las hamacas también. Plaza Queved. Y otra cosa que nosotros hicimos y que le comentábamos con la gobernadora, que era muy importante la nomenclatura de las playas y la nomenclatura de las plazas que existen en Acapulco, sobre todo al lado del mar. Y en ese sentido, en las hamacas ya se puso la nomenclatura, pero nosotros queríamos que no fuera una nomenclatura de un anuncio, porque eso luego se echa a perder, o de un fierrito ahí, porque eso luego se pudre. No, no, no. Lo están haciendo en puro pedacito de azulejo con mural. ¿Como el mural de la diana? ¿Así? ¿El que pusieron ahí en la diana más o menos? El mural que está en la Quebec, en la Quebec, es propuesta de nosotros. Ok. Ese mural, en el área del papagayo, son, digo, en el área de las hamacas, son dos, tres, son cuatro murales los que van a azar ahí. ¿Sí? Y sobre todo que van a durar, o sea, van a tener una durabilidad, y además es algo cultural, porque son paisajes, como ejemplo el de las hamacas, son unos pescadores que están sacando la red. Y la idea es hacer un corredor también de estos murales con los nombres de las playas para que la gente pueda caminar por banquetas reforestadas y pueda apreciar los murales que son algo cultural independientemente que va la nomenclatura. Pues un duro trabajo, estar pendiente como ciudadanos, ¿no? Decirle al gobierno, queremos hacer esto y que el gobierno, que bueno, en este caso el actual gobierno del estado, que le entre y que diga sí, participen como ciudadanos. ¿Cómo están los temas, por ejemplo, de inversión en esa zona? Hace muchos años decían, es que Carlos Slim quiere comprar la zona tradicional y los negocios. ¿Qué pasó? Pues ojalá Carlos Slim la comprara, la verdad. Yo no sé por qué le tienen tanto coraje a este señor. Ese señor ha ayudado mucho Acapulco, déjame decirte. Para comenzar así, para lo último que ha hecho, está patrocinando las ciclovías de acá de Renacimiento y lo que quieren hacer en esa área rural, digo, suburbana, creo que es. Entonces, él está apoyando esa ciclopista. Y el que Carlos Slim invierta en el Acapulco tradicional, a nosotros nos encanta que invierta, que vengan los recursos, no importa que donde sea, pero que se arreglen y que se inviertan y que se hagan las cosas bien hechas, ¿no? Ojalá el señor Slim esté interesado. Y cualquier empresario que se conserve la identidad y unificar ese tema de la imagen urbana. Eso es muy importante. Muy importante unificar la imagen urbana del Acapulco tradicional. Por eso también es muy importante la declaratoria del centro histórico. Porque en el centro histórico tenemos monumentos, tenemos inmuebles, tenemos casas que te deben de conservar. ¿Eso qué implicaría? ¿Que ya no lo toquen como en Taxco, como, no sé, en Querétaro o no? Bueno, eso implicaría que hay cierto reglamento que cuando tú vayas a construir en esa área, pues hay cierto nivel de pisos, hay cierta imagen de la arquitectura. ¿Qué es lo que nos hace falta? Rescatar nuestros barrios. Mira, en un tiempo de administraciones pasadas, y lo voy a decir porque uno de ellos ya falleció, en el tiempo de René Juárez Cisneros y de Seferino, se hizo una remodelación de la avenida Adolfo López Mateos, que nosotros propusimos subiendo por Capama, que ahorita ya no queda nada, ¿verdad? Y que la gente que vive ahí en la quebrada se ha de acordar muy bien en que se rehabilitaron las casas, se arreglaron las calles, pusieron los drenajes, pero más que nada, la imagen de esa área, las casas que suben hacia Adolfo López Mateos subiendo de Capama, los artesanos pintaron las casas, las fachadas de las casas. Es que es un corredor, ¿no? Del Zócalo puedes llegar a la quebrada caminando. Es lo que nosotros ahora queremos, desde la calle Hidalgo que está reforestada, esa calle que sube a la quebrada, es lo que nosotros queremos, que se rehabilite, que se pongan las palmas, hay ciertos tipos de palmas que pueden entrar en el centro, como es la palmera de cola de zorro, que vayas, mira, tú vas al centro, y pasas por la primera cuadra de Hidalgo y está reforestada, sientes la frescura, ahorita con el calor, pero te pasas a las otras calles que no hay nada de vegetación y son unos hornos, la verdad, son unos verdaderos hornos. Entonces, aquí es importante aprovechar los gobiernos que tienen la intención de invertir y de rescatar todas esas áreas, ¿no? Y que le echen ganas, por ejemplo, hablando del Zócalo, pues vamos a encontrar muchas cosas. Ahora que mencionaba la calle frente a Capama, ya querían volver el camellón basurero, o ahí cerquita de la catedral ya había un basurero, muchas, muchas cosas, pero bien lo dice, hay que aprovechar la disposición cuando la tenga el gobierno. Me quedan dos minutitos, el último mensaje del programa para la gente que también le entre a defender su identidad, la imagen urbana, el Acapulco, no solo el tradicional, ¿no? Bueno, es que creo que a los acapulqueños nos ha faltado el coraje. Muchas veces dicen, no, pues que lo haga el gobierno o el gobierno no sirve, pero aquí la participación de todos nosotros es muy importante. Y sí quiero decir que ojalá el gobierno tenga algún plan de recoger la basura por la noche, no por la mañana, ¿sí? Para que por la noche se recogiera la basura y todo aquel que tirara la basura en la mañana, pues que lo multaran, ¿no? Yo pienso que todos debemos de participar, es nuestro entorno, Acapulco es nuestra casa, nos debe importar muchísimo realmente nuestro entorno, el estar comunicado con los vecinos por la situación de la seguridad, ¿no? Y pues poner un granito de arena que a nadie nos cuesta nada. Es un trabajo, y ha sido un trabajo fuerte el de ustedes a lo largo de los años. Suerte y a seguirlo realizando porque es por donde vivimos, por el entorno. Exactamente, por el entorno que vivimos. Le quiero agradecer a Dulce María Gómez Velasco, es la presidenta del Frente por el Rescate del Acapulco Tradicional, el FRAD. Yo decía, la vemos constantemente en entrevistas porque es un tema, es un tema permanente, defender a Acapulco con eso y con la identidad, y ya veremos cómo van estos proyectos. Claro que sí. El que anunciaba como primicia, ahí en Playa Papagayo, y lo de la vía rápida. Y dije yo, mediados de mayo, son principios, principios de mayo cuando estamos grabando este programa, y agradecerle a la doctora que ha estado con nosotros este día, y agradecerle a usted que nos vea, que nos siga también ahora en las plataformas digitales. Nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.